La hija del rey Juan Carlos no consigue liberarse del padre de sus hijos. La separación de la infanta Cristina, 57 años, e Iñaki Urdangarín es uno de los temas que tiene más preocupados a la corona española. Se teme que tras la firma de los documentos con lo que se ponga fin a la historia de amor que vivieron, el exdeportista se decida por abrir una puerta que pueda exponer a toda zarzuela. Es por ello que desde la Casa Real se le pidió a la madre de Irene Urdangarín que se muy cuidadosa a la hora de tomar esta decisión. Pilar Eire, periodista especializada en el tema, desveló algunos detalles que explican cómo es que el exduque de Palma lleve una vida tan despampanante habiendo dejado de lado a la monarquía española. Según los trascendidos, todo se habría desatado tras la escapada romántica de Ainhoa Armentia e Iñaki Abaqueira Beret, destino en el que la familia real cuenta con la pleta, un palacio a su disposición y donde Urdangarín habría pasado la noche junto a su nueva novia. Esta decisión del exdeportista hizo estallar a la hija del rey Juan Carlos. Es así como se pudo saber que la duquesa de Palma es quien aún solventa los viajes de Iñaki Urdangarín cada vez que quiere ver a sus hijos, además recibe unos 6.000 euros al mes desde el día en el que se separaron. Como si esto no fuera suficiente, la hermana del rey Felipe se hace cargo de todos los gatos de sus hijos, ya que ninguno de ellos se independizó hasta el momento. Lo cierto es que tras este suceso en Baqueira Beret, la cuñada de la reina Leticia decidió dar el paso con el que finalmente pondrá fin a esta situación, avanzando en lo que será el acuerdo que se firmará. Un detalle, no menor, es el pedido que le habría hecho el rey emérito a su hija exigiendo que pague el silencio de Iñaki Urdangarín. Que no nos haga un Harry. Se espera que en este acuerdo la infanta Cristina consiga convencer a su todavía marido de no desvelar la intimidad de Zarzuela cumpliendo de esta manera con el pedido de su padre, pues no estarían dispuestos a soportar un nuevo escándalo familiar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.